Música Mi nombre es Claudio Velasco Chiara, somos de la región Ayacucho, de la provincia de Parinacochas, distrito de Riva Caico y Colegio Tuco Camaro. Mi nombre es Josep Manuel Muñoz Cayo, vengo de la región de Ayacucho y provincia de Parinacochas, distrito de Riva Caico. Venimos con nuestro proyecto El Micromundo de Tus Manos, que consiste en la integración de dos tecnologías independientes, el microscopio y la computadora, mediante un sistema de cámara web insertada en el ocular. Ustedes se preguntarán, ¿a qué problema ayudamos con este proyecto? Primeramente en la educación, sabemos que en los colegios hay poca implementación de microscopios, y con este proyecto estaríamos aportando o reemplazando a esa necesidad que hay en los colegios del Perú Profundo, y que consiste en que ya no los alumnos no van a ver solo personalmente en un microscopio, sino que van a ver varios alumnos en el PC o en lo que es la computadora. En eso consiste nuestro proyecto y de eso trata, que queremos apoyar a la educación y también sería un aporte a lo que es a la ciencia, a la tecnología.